Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal queridos hermanos? Les saluda Esteban Beitze. Y junto a mi esposa Karina estamos sirviendo al Señor en una iglesia en el norte del Gran Buenos Aires. Y también con el ministerio llamada de medianoche para toda la Argentina. El pasaje que nos toca meditar hoy se encuentra en 1 Tessalonicenses 4, 13 al 18. Un pasaje extraordinario. Allí dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual nos decimos esto en Palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje es uno de los que mejor indica la esperanza gloriosa de los creyentes en Cristo. Junto a 1 Corintios 15, 51 al 53, son los textos por excelencia que nos indican la realidad y forma de la venida de Cristo para buscar a su iglesia. Ahora, nuestro texto empieza con una ignorancia desesperanzadora. Sería el primer punto. Los creyentes de Tesalónica vivían con la expectativa que Cristo pronto habría de regresar, como se observa varias veces en las cartas dirigidas a ellos. Pero como algunos de ellos habían muerto sin vivir esta realidad, los que se quedaron empezaron a preocuparse de lo que habría de pasar con los que partieron sin vivir este evento. ¿Se lo perderían? Por esto el apóstol empieza a explicar uno de los misterios hasta ahí no revelados, los eventos relacionados con el arrebatamiento de la iglesia. El hecho de no saber lo que sucede con los que duermen, que era un eufemismo para describir a los que murieron, produce obviamente profunda tristeza, es inseguridad. Más todavía si estas personas no aceptaron la salvación en Cristo. Esas sí no tienen esperanza. Pero como veremos luego, los que son de Cristo sí la tienen. En segundo lugar, vemos allí una información esperanzadora. Ahora, ¿quiénes recibían esa esperanza? La esperanza de ser parte de la venida de Cristo es únicamente para aquellas personas que creyeron en la obra del Señor Jesucristo, o sea, su muerte y resurrección. Aunque ya hayan muerto, igual serán parte de la venida del Señor. Así como Jesús resucitó y se fue al cielo, así también les sucederá a los que creyeron en Él. Aquí Pablo nos da a conocer una nueva revelación divina que hasta el momento no estaba dada diciendo, os decimos esto en palabra del Señor. La revelación era que los creyentes que estuvieran vivos para este momento, y el apóstol tenía la esperanza de ser parte de este grupo, no se adelantarían a los que ya murieron, sino que formarían parte del mismo grupo y momento del arrebatamiento. Ahora, el Señor mismo, con voz potente, llamará a todos sus escogidos. Esto estará acompañado con la voz de arcángel, o sea, uno de los ángeles más sublimes, más elevados, y con trompeta de Dios. Evidentemente, será un evento increíble, portentoso. Cuando hablamos acá de trompeta, no es alguna de las que aparecen entre Apocalipsis 8 y 11, que son trompetas que introducen juicios. Esta, en cambio, es una reunión del pueblo de Dios, similar a lo que sonaba cuando el pueblo de Israel lo tenía que hacer, o sea, reunirse para encontrarse con Dios allí en el desierto, por ejemplo, Éxodo 19, 16 al 19. El Señor descenderá del cielo a buscar a los suyos, cumpliendo así su promesa dada unas horas antes de su partida de este mundo, cuando lo dijo allí en Juan 14, 1 al 3. Tanto los creyentes vivos como los muertos serán parte del arrebatamiento. Justamente esta palabra, arrebatamiento, aparece muy poco en la Biblia, y a veces ni se sabe bien lo que significa. La expresión en el original es jarpazo, y significa apoderarse, llevarse por la fuerza, raptar, y así rápidamente. Así aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Pero también tenemos algunos pasajes donde se resalta la rapidez y lo significativo del evento. Seguramente nos recordaremos el pasaje súper interesante en la historia de Felipe y el Etíupe allí en Hechos 8, cuando después de que el Etíupe creyera y fuera bautizado, se levantó del agua, Felipe ya no estaba. El eunuco no lo vio más. Y en cambio, Felipe de repente se encontró en Azoto, otra ciudad, y siguió allí su ministerio evangelístico. Observamos entonces una desaparición inmediata, de manera que el Etíupe no lo encontró al salir de la inmersión. Además, es un evento muy sugestivo el que pasó el apóstol Pablo, el cual ni siquiera llegó a comprender del todo, y que relata allí en 2 Corintios 12, los versículos 2 y 4, allí habla de que sabe que fue, no sabe bien cómo fue, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. Y obviamente nuestro pasaje acá, en el versículo 17, habla acerca de ese arrebatamiento. Ahora, la expresión jarpazo, o sea, arrebatamiento, lo muestra también una piedra conmemorativa, recientemente hallada bajo algunas ruinas en Éfeso, y que tiene la siguiente inscripción. Allí dice, Cuando el César domiciano visitara la capital provincial de Éfeso, en el quinto año de su reinado, el magistrado de la ciudad salió al encuentro. Ahí está la palabra jarpazo. Salió al encuentro del César hasta aquí. Entonces, acá se usa la misma palabra que en 1 Tessalonicenses 4. De modo que, vemos que esta expresión era usada en la antigüedad, cuando en aquel tiempo venía un personaje de elevada posición, en este caso el César, para hacer una visita a su zona de dominio, el magistrado de la ciudad iba a su encuentro. Y en las afueras de la ciudad se encontraron con el César y luego entraron juntos allí a la ciudad. Por lo tanto, la palabra arrebatamiento, aparte de significar algo sacado rápidamente, también significa ir al encuentro, ir a buscar, y después ir juntos o estar juntos. Y justamente eso es lo que va a pasar cuando Jesús venga. El Señor Jesús, nuestro Salvador, vendrá del cielo en las nubes y nosotros volaremos a su encuentro. Nosotros seremos acercados a Él en las nubes para recibir, para reunirnos al Señor en el aire. Y luego estaremos con Él en su morada celestial. Una vez un maestro de la escuela dominical, para ilustrar este evento a sus alumnos, trajo un cajoncito de arena en el cual había mezclado viruta y hierro. Esta no se veía. Luego pasó un fuerte imán sobre la superficie y los alumnos observaron un movimiento de las partículas de los granos de arena, pero sin poder ver que de repente la viruta de hierro estaba pegada en el imán. Ahora, de la misma forma, habrá una fuerza irresistible que en un instante hará que todos los creyentes en Cristo estén con el Señor. No interesa si están vivos o muertos, todos se encontrarán con el Señor, Jesús allí en las nubes. Y esto incluye la transformación de los cuerpos terrenales que tenían cuando estaban vivos en celestiales. Y los que murieron van a ser resucitados y serán unidos a sus espíritus que están ya en los cielos. Y en tercer lugar, tenemos también una indicación alentadora. El pasaje termina diciendo, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, lo que el apóstol Pablo está mostrando acá no tenía como objetivo señalar un esquema de los eventos futuros, sino revelar lo que sucede con los creyentes que mueren. Ellos serán resucitados, se sumarán a los que serán transformados en el arrebatamiento. Todos irán juntos al cielo y allí se reencontrarán, reconocerán. Pero sobre todo, estaremos todos juntos en el cielo con nuestro Señor. Realmente, esa es nuestra esperanza. Es lo que nos alienta, nos consuela, pero también nos desafía a servir con diligencia y vivir en integridad esperando este maravilloso evento. Que este día también sirva para ello. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.